Pierdo mi razón sin tu voz Siento roto mi corazón Sé que en realidad te fallé Tal vez ya es tarde Perdóname Perdóname ¿Y qué piensas cuando no me encontrás? Cuando no hay nada más que tu silencio Tal vez sería mejor olvidar Dejar todo atrás Arrancar el dolor de nuestros cuerpos Que todo vuelva a empezar Empezar Cada beso que no te doy Cada vez que sueño con vos Mi alma pierde su color Tal vez ya es tarde Perdóname 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 Olvidar, dejar todo atrás Arrancar el dolor de nuestros cuerpos Y que todo vuelva en mi pie ¿Y qué estás cuando no me encuentras? Cuando no hay nada más que tu silencio Tal vez sería mejor olvidar Dejar todo atrás Arrancar el dolor de nuestros cuerpos Y que todo vuelva a empezar Quisiera que esto vuelva a empezar Perdóname Hey ¿De quién está cuando no me encuentras? Hey Quisiera que esto vuelva a empezar Perdóname 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 ¿De qué estás cuando no me encuentras? Perdóname 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 Gracias.